Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Apasionados, el deporte como forma de vida. Javier nació con hipoacusia, pero eso no le impidió que él se convirtiera en futbolista ni en deportista. Javier lo está integrando en la selección argentina de jútbol silencioso, donde ha participado de varios mundiales y eliminatorias. Los Leones es un equipo que lo ha creado Javier, es de la capital, de acá de La Rioja, y son futbolistas adaptados. Música 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 El fútbol es una forma de inclusión para Javier y sus compañeros de equipo, y para las generaciones de los chicos que sueñan con jugar al fútbol. Música 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 Mi nombre es Claudia Monteira, soy la encargada y entrenadora de la Escuela Municipal de Canotaje, y secretaria de la Asociación Pampeana de Canotaje, y secretaria de la Asociación Pampeana de Canotaje. Música 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 Para la práctica de Canotaje contamos con 80 embarcaciones, dentro de eso tenemos canoas y callas. Música Música Y los materiales con los que trabajamos son bastante delicados, son de fibra de vidrio o de fibra de carbono. Música 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 Tenemos un gimnasio que, con el que hacen las prácticas todos los días los chicos. Música 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 son pectorales, dorsales, abdominales, espinales y barra. Pero bueno, se trabaja con distintos entrenamientos, con distintas rutinas de gimnasio en base a eso. Tenemos un equipo competitivo que tiene la planificación día por día con objetivos. Vamos a los 30 segundos por el minuto de recuperación, 3 series y 4 minutos entre una serie. Tiene una parte en agua, una parte en gimnasio y una parte en tierra. Hay gente grande que a veces viene y no tiene, porque tiene algún problema, le pasó algo, lo que sea, y viene y dice hoy no quiero remar, vengo a tomar mate. Entonces bueno, todo eso que se arma, más allá de lo deportivo, a nosotros nos gusta y nos parece que está bueno para abrirlo a toda la sociedad. El canotaje es mi pasión, es mi forma de vida. Para mí venir acá a la escuela no es un trabajo, es el lugar donde me relajo, el lugar donde hago lo que me gusta. Bueno, esto es todo de la Escuela Municipal de Canotaje de Santa Rosa, La Pampa. Nos vemos. Terminó Fuera de Campo. A continuación, en Cámara Lenta. ¿Estás viendo? Es pasión la mirada universitaria del deporte. Soy Julián Linguanti, soy estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza, practico gimnasia artística en el Club Esportivo Aedo y los invito a ver ejercicios en barra en Cámara Lenta. El entrenamiento consiste en entrar en calor, en preparación física, parte de flexibilidad y después los diferentes aparatos, diferentes ejercicios todos los días, algo diferente alguno. En este ejercicio es muy importante tener siempre los pies estirados, las rodillas estiradas, los codos estirados, no flexionar ninguna parte de tu cuerpo, no caminar mucho con las manos y no perder el equilibrio ni volver, digamos, para el otro lado. Me da cierto control de mi cuerpo para poder hacer también otros deportes, otras actividades y desde lo humano me da todas las amistades que tengo, todos mis conocidos, mis amistades de mayor tiempo, de mayor confianza, me los doy a la gimnasia. Espero que hayan disfrutado de verlo como yo disfruto hacerlo y chau, gracias. Terminó en Cámara Lenta. A continuación, desafíos. Desafíos. A todo o nada. La verdad, no sé para qué viene. La termina pasando mal al final. Pero bueno, hay que cumplir. Entrené toda la semana. Me traje los botines. Le voy a ganar. Me ganó las últimas tres veces. Hoy no va a poder conmigo. Hoy le gano. Pan. Queso. Pan. Queso. Pan. Queso. Pan. Pan. Queso. 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 Pan. 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 Queso. Pan. Queso. Pan. Queso. Pan. Queso. Al fin te gané. Bien ahí, alto esfuerzo igual. Te felicito. Gracias. Terminó. Desafíos. A continuación, declaraciones apasionadas. Declaraciones apasionadas. Confesiones deportivas. Soy Valeria. Mi estilo preferido es el estilo libre o troll porque es un estilo en el cual uno se puede relajar en el agua mientras le mete fuerza a la natación y es el que más me gusta y me siento cómoda nadando. Mi estilo venado favorito es espalda y se nada boca arriba haciendo patada para arriba, la pera apuntando al techo, el brazo pasando por arriba de la nariz, pasando por acá para poder agarrar la parte que más se empuja en el agua y hacer que sea más fuerte la abrazada. Va así y siempre tiene que ir, el dedo meñique tiene que ir por arriba de la nariz para que pueda ir mejor, para que haga así y dé bien el empuje. El estilo que más me gusta nadar y enseñar es pecho. Pecho arranca en la abrazada. La idea es empujar hacia afuera primero, después la punta de los dedos van hacia abajo y tracciono hasta la altura de abajo de la pera aproximadamente. Ahí salgo a respirar. Cuando las manos van hacia adelante en el recobro, voy bajando la cabeza, pateo y termino el ciclo con patadas y extendiéndome para luego volver a comenzar con la tracción de la abrazada. Terminó. Declaraciones apasionadas. Esto fue todo por hoy. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión. Gracias. 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 Gracias.